Te invito a recorrer Miño es un municipio y localidad de la provincia de La Coruña en tu viaje encontrarás lujares interesantes tales como la iglesia de San Soán de Vilanova esta pequeña iglesia rural posee un gran interés para los gallego, ya que junto San Antolín de Toques y San Martín de Mondoñedo en Lugo son las únicas con características del románico catalano Lombardo. Su esquema es de una sola nave con ábside semicircular unido directamente por un arco presbiteral, sin presencia de tramo recto como caracteriza al románico esta singular característica es solamente compartida por San Martiño de Mondoñedo en Lugo y Santiago de Catoira en La Coruña. También podemos visitar el singular molino de Boucelo que data de 1840. Es heredero de los que aparecieron en Persia en el siglo VII y llegaron a Europa en el siglo X el molino dejó de moler después. De apenas 60 años aún está bien conservado y se merece unos minutos de nuestro tiempo en nuestro recorrido podemos encontrar paisajes naturales tales como la senda Dos Sentidos que es un camino peatonal y lineal de algo más de un kilómetro que comunica el paseo de la playa de la Riveira con el puerto de Miño y con el paseo de la Alameda en Ponte do Porco. Esta senda serpentea según lo marca la vegetación al ser lineal se puede iniciar en cualquiera de sus extremos. Por su escasa dificultad resulta perfecta para realizar en familia, con especial atención en la zona de acantilados. Luego podemos también visitar los molinos del río Medio. Es un espacio natural en estado puro, repleto de senderos y de una exuberante vegetación, te traslada a un mundo de calma y paz que permite revivir tiempos pasados. Disfrutando de un paseo único con vistas de ensueño y un ecosistema de gran diversidad de flora y fauna, en el que destacan los bosques de ribera como sauces, fresnos y robles. El recorrido se desarrolla en la parroquia de Cayobre y se trata de una pequeña senda circular de 1,3 kilómetros que recorre un tramo del río Medio. Cuando estemos cansados del recorrido podremos disfrutar de su amplia gastronomía y para hospedarse hay infinita de buenas opciones desde hoteles como el Hotel Crisol de las Rías o el Camping Roca Mar. También podremos disfrutar de sus playas se los recomiendo será un viaje muy agradable y tranquilo que será una gran opción para sus vacaciones. Gracias por ver el video.